Música A veces siento que mi pecho es una caja vacía No siento alguno, tengo miedo, no hay adrenalina Es para mí un buen momento En el que me dejo rezar por el viejo Todo es calma, nada me ha dado No queda ni pausa ni existir Música 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 En saber que soy humano y caipir No ha encantado de crecer así ¡Así! ¡Así! ¡Así!